El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha reclamado a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, los fondos necesarios y suficientes para que los ayuntamientos puedan afrontar la rebaja de un 30% en el precio del transporte público en los municipios. De aplicar el descuento del 30%, en tantos casos como sea necesario, es decir, en todos los viajes, los abonos, etc. Además, el primer edil también ha reclamado al Ejecutivo las garantías y los fondos necesarios para que los consistorios también puedan afrontar esta rebaja desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre, aprobada por el decreto del Gobierno Central. Lo que no se establece es ninguna garantía que con los fondos que proporciona el Gobierno de España se termine cubriendo el 100%. En opinión de los ediles populares, solo así se logrará que estas medidas sirvan realmente de ayuda a los ciudadanos de los municipios y provincias a los que les afecta esta decisión. Pues hombre, siempre cuando disminuya será mucho mejor. Yo no lo veo abusivo, pero tampoco lo veo que no pueda bajar un poco. Creo que demasiado alto, pero vamos, que tampoco cojo mucho autobús. Creo que para Alicante es una ciudad pequeñita y entonces no hay, me parece caro para tampoco kilometraje. Pues hombre, me parece una barbaridad, porque aunque tengas el bonobús, que 10 viajes costen 9 euros es muchísimo. Para la gente que trabaja en el centro, que tiene que coger 4 viajes para llegar a cualquier barrio a comer, es excesivo. Debería ser que todo el mundo tuviera transporte público gratuito, que sería lo ideal para los tiempos que estamos. Asimismo, Barcala también ha lamentado que se hayan adoptado medidas para bonificar transportes en las comunidades autónomas y no en los ayuntamientos.